y vamos a revisar los fichajes de los equipos peruanos de cara al 2023 esperando que ahora si le han achuntado con las contrataciones y puedan tener una buena participación en torneos internacionales que es donde nos representan a todos los peruanos empecemos con el aet de tarma que no hizo demasiados movimientos contratando a gonzalo ritzo defensa que estuvo en el perú es uruguayo viene del rentistas luego que hay moreno otra defensa que viene del muni william minbela volante que también estuvo en el fútbol peruano e incluso el fútbol iraní viene ahora del unión guaral de la liga 2 daniel morales extremo del sport huancayo piro rato que también es otro jugador que ha estado por varios equipos en el perú minora del muni carlos mesa extremo de la ecucho fudoclub víctor perlaza delantero que está entre liga 1 y liga 2 viene el sport huancay pasamos al norte donde el atlético grado de piura trajo el argentino daniel amet como entrenador luego se prestó de alianza lima a oslin mora como extremo defensa también al defensa renato rojas de la san martín se jaló álvaro ampuero también axel moyano aunque éste viene prestado de alianza lima también y por último alessandro miles y una de las tantas promesas de nuestro balón pie que al final no se pudo consagrar pasamos a su clásico rival el alianza atlético suyana que ha hecho bastantes movimientos empezando con el técnico carlos deseo que estuvo tiempo libre y último club donde estuvo dirigiendo fue el sport huancayo también se reforzó con jesús mendieta del ayacucho alfredo rojas del sport huancayo digo melián del deportivo municipal mauricio matsuda que viene a san martín aunque ya sabemos que también estuvo por lanza lima jeremy aguirre del sport boys del callao guillermo mulari y de universitario ayran romaní del ayacucho fútbol club aunque sabemos que también estuvo por el cristal jampier mendoza del carlos stein marcos ortiz defensa del binacional leonardo de la cruz que también viene el binacional juan pablo carranza volante del binacional también y santiago rebagliati delantero que ha estado en varios equipos como la san martín pero el año pasó esto en el ayacucho fútbol club seguimos en el norte con el carlos manucci que también ha hecho una gran cantidad de movimientos empezando con el técnico mario viera que estuvo en el alianza atlético de suyana ahora va a trujillo también se reforzaron con kevin ruiz del suyana al igual que maximiliano mondanain defensa este también del equipo churre andy vidal de la de coche fútbol club tarek carranza que vuelve acá trujillo el sport boys del callao edu oliva del volante la san martín que también estuvo en alianza lima alex cosío que estuvo en el cienciano que no tuvo un buen paso por el equipo imperial al igual que eric perlech el cienciano marcelo gaona del grau marlon rodillas que estuvo en un comercio el año pasado en la liga 2 jefferson portales que fue prestado de alianza lima ferrico gonzález del quilmes este delantero extranjero carlos correa el volante de lanza atlético suyana eric gonzález que viene el cantolado matías cortavec en defensa del clima también extranjero y yo había marín que vuelve al equipo trujillano proviene del grau que el año pasado también estuvo en la u no le fue muy bien el grau mejoró veremos qué es lo que pasa ahora en trujillo vamos al sur donde el cienciano el cusco también es de los equipos que más espera porque también ha hecho bastante movimientos empezando con alberto quintero ex universitario al igual que iván santillán el pato álvarez que viene el boys franco medina que viene el porteo municipal víctor cedrón que viene el binacional claudio torrejón del boys también yandesa que viene el ate de tarma luis garro del sport boys del callao ángel ojea el binacional paul hurtado que viene en la lensa lima y josé ramón le guisamón sería el superior defensa extranjero viene del sur de américa este paraguayo y se espera que también puedan fichar a más extranjeros porque aún tienen cupos para cubrir esa plaza extranjeros a sabiendas que también deben jugar la copa suamericana ese partido clave contra el agua en marzo es importantísimo que lo ganen para ellos para que puedan seguir jugando el torneo internacional regresamos al norte donde tenemos acá el equipo rival del manuchi el césar vallejo donde se reforzó con el técnico uruguayo el sebastián el loco a abreu que veremos qué es lo que ocurre con él y cómo puede ser olvidar al chemo la ciudad que estuvo aquí en el equipo trujiano por varios años él atrás justamente ángel rodríguez uruguayo también santiago gonzález otro extranjero facundo rodríguez delantero también uruguayo que esperemos que puedan reforzar bien este equipo trujiano que jugará a su americana justamente recibiendo al binacional vamos a ver qué pasa en ese encuentro clave va a ser donde juegan primero solo dirigentes trujianos quieren jugarlo en el mansiche pero si se puede dar la cosa es que este vallejo necesita ganar ese partido importante para seguir jugando los torneos internacionales volvemos al sur donde el cusco fútbol club que el año pasado ascendió a primera división siendo campeón de la liga 2 se reforzó con ganó su llovera defensa del deportivo municipal johnny vidales del melgar de equipa y dejo a characá que el utc de cajamarca gerson barreto de la un igual que ferico alonso maura la luz extremo el 9 octubre de ecuador jonathan bilbao defensa de lanza atlético de su llana carlos uribe de volante de la academia cantolado jairo camacho arquero de la unión guarada de la liga 2 del niño quina defensa de la u también y dice jalón también del equipo crema ateo cantor vamos al deporteo binacional que como dijimos tiene jugar copas internacionales este caso con el vallejo de visita se reforzó con roberto villamarín defensa a este que estuvo en el manuche el año pasado y también en universitario fue convocada a la selección y por ahí subieron sus bonos lo contrató el binacional también brian fernández de colombiano volante al igual que su compatriota es estivo armena esperemos que pueda ser algo bueno este equipo por suel sur también hablando en palacio que jugó bien el año que pasó en el stein ángel romero volante del cienciano jacobo kufati este venezolano interesante de su selección estuvo con su convocado veremos cómo se acopla equipo puneño y no sé nepo del andero interesante que viene la copa perú ya exilió también delantero gustavo villamayor paraguayo defensa que veremos cómo se acopla acá en la altura siempre es complicado freddy donkoy volante e igual que orlando núñez defensa andoni rosel también defensa brian ríos gerson cáceres y el delantero ya recontra conocido y experimentado héctor zeta y vamos al cusco donde tenemos a nuestro campeón de la copa perú el deporteo garcilazo y del rico garcio vamos a ver que se reforzó con más con lo que pudo más bien en esta liga 1 y vamos a ver que jalaron ayunos barberi arqueo es anciano david dioses volante la de coche fútbol club jairo timaná defensa el colón c3 de panamá santiago silva delantero del nacional cuando yo gutiérrez extremo también del sol o la aunque también estuvo tiempo aquí en el perú yo rojas extremo de lorense paulo méndez defensa del stein a manuel paucar volante la de coche fútbol club carros carazza defensa el binacional o separado y del centro campista del ayacucho fútbol club y a pierre fuentes volante del carlos manucci al dirz al azar defensa la de coche fútbol club juandío lojas que dejó el boy justamente cuando había fichado por el equipo rosado al final por todo lo que ya sabemos bien acá recalda el deporteo garcilazo alex y gómez que viene en verdad el utese cajamarca a pesar de que no estuvo exactamente en el boys estuvo entrando un par de semanas pero al final recala acá en el garci de jorge bazán algo parecido que fichó por el boys para este año pero al final por todos los problemas administrativos viene acá el garcilazo al igual que digo penny que estuvo entrando con el boys pero al final de 100.000 sacar el garcilazo viendo en el sur tenemos al melgar el equipa que hizo muchos refuerzos apenas yamil de riego que viene el cantolado se hace en que ver a volante el extranjero tomás martínez interesante cuando estuvo en la selección argentina de divisiones menores andré vásquez este volante de sub 20 que viene el pirata fútbol club muy interesante el último fichaje que hizo extranjero tenemos a palo magnín delantero también del tigre que veremos si puede aumentar su nivel aquí en la liga 1 o al menos ser un refuerzo de lujo para el equipo melgar que el año pasado lo que más le faltó fueron goles a pesar que tenía verdad o cuesta en el 11 titular la cosa que melgar necesita hacer una buena campaña al igual que el año pasado en copas internacionales esta vez en la copa libertadores en la fase grupos que veremos qué grupo le toca y vamos al sport huancay otro equipo que va a estar jugando copa libertadores la fase previa no se reforzó con demasiados jugadores tenemos apenas a reiner castro delantero del puerto temuco al igual que carlos escobar también el temuco felipe mesones de defensa del carlos stein donald millán volante lutece cajamarca y con amplia experiencia equipos de altura como el binacional por ejemplo y este mismo equipo del utc también pasó por la u sin mucha pena ni gloria pasamos al unión comercio nueva cajamarca subcampeón de la liga 2 este caso se reforzó con jesús erismendi lateral del suyana jerve cambu defensa la dt de tarma al igual que grisian vargas también de ese equipo y ormante y la dt de tarma salmón lipman que al final recabó acá en el equipo selvático bien útice cajamarca yu arsino arre que no estaba muerto estaba de parranda nada más viene aquí la volante león comercio proviente del carlos manucci pero garcía defensa de los chancas de la liga 2 jorge jiménez delantero del pirata fútbol club de la liga 2 josé rodríguez delantero de san martín marrón de jesús que regresa acá al fútbol peruano desde tailandia jesús arrieta delantero del boyacá chico este colombiano óscar barreto también colombiano del santa clave de portugal aunque también estoy en el sport huancayo hace un par de temporadas veremos si lo puede servir aquí en un comercio no vamos al utc de cajamarca donde ficharon a jonathan medina arqueo de alenza lima recontra suplente casi nunca atajó patrick suc suc arqueo del cienciano el inson ramírez que vuelve acá el equipo cajamarquino donde youtube una buena actuación en el 2020 a matías avisa volante del cusco fútbol club y el sánchez histórico también del melgar viene acá nuevamente el utc de cajamarca a tratar es una buena actuación para este año y tener más minutos rally fernández delantero que estuvo años en manos incluso desde la coa perú viene a recabar acá por más minutos al equipo cajamarquino y ortiz defensa del carlos manucci pero requiere otro defensa juan cruz randa su defensa también y anmarco cameta también defensa utc cajamarca no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao